Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo al canal Antes de continuar quiero informaros de una cosa muy importante Y es el hecho de que en mi otro canal, Surfer9x+, si, tengo otro canal en el cual tendréis en la descripción de este mismo vídeo Estoy subiendo una serie bastante entretenida de Dragon Ball Así que bueno, si no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Que es gratis, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos con el vídeo de hoy En el cual voy a jugar por primera vez a un juego de fútbol de Play 1 llamado Chris Camera Street Soccer Estáis viendo el menú principal del juego, ¿vale? Chris Camera es un exjugador de fútbol profesional Así que bueno, vamos a darle al estar ¿Qué pasa, tío? ¿No va esto? A ver Vale, ya está, se ha quedado un poco bugueado Bueno chavales, dejadme en comentarios si jugasteis a este juego, ¿vale? Yo lo había escuchado, pero ya os digo, o sea, no, nunca, nunca ha jugado O sea, pero bueno, como siempre digo, nunca es tarde Entonces, esto es muy soso, tío A ver, opciones que tenemos, pues Game Settings, Sound, Screen Bueno, dejamos estar ahí como está, por un momento, ¿eh? Nivel fácil, hard ¡Hala! ¿Fácil o difícil? O sea, ¿pero qué me estás contando? Dejamos en fácil Nada, tal como está Entonces, ¿qué podríamos jugar aquí? Play Game Vale, exhibición Liga Copa Esto sería una especie de modo de tiempo Así o raro Arcade mode Y el penalti Bueno, luego miraremos los penaltis Pero bueno, vamos a jugar un partido ahí Amistoso La verdad que, bueno, pues el tema del menú es bastante Bastante malo Entonces, juega Hostia, mira, fijaos ahí Hostia, ¿este tío? A ver, podemos jugar con Con Isla... Hola, Inglaterra Francia Japena Ahí tenemos al Japena A ver los japoneses como están ¡Míralo! Con el pelazo ahí negro y con el... Con la perilla Eh... A ver, ¿qué tenemos aquí? Jejeje Hostia, tío Eh... La verdad que viendo esto Tiene la pinta de ser un juego... Mira, pues Oye, tenemos ahí También Mujeres, ¿eh? Está bien, tío Este juego entonces Era bastante avanzado Para su época, ¿eh? Bueno, vamos a jugar con España Venga, va Ahí le damos Perfecto Dale Vale Y... Contra... Venga, va, contra... Hostia Venga, va, contra Inglaterra Continuamos ¿Dónde jugamos? Hostia, fijaos ahí lo que tenemos ¡Uy, no! ¡El templo! ¡Vamos a jugar el templo! ¡Claro que sí, tío! Bueno, bueno Esto... No sé si voy a jugar con... Con Japón Bueno, chaval Dejadme en los comentarios Si jugasteis a este juego Y si lo hicisteis ¿Qué os pareció? ¿Vale? Ya os digo O sea, nunca he jugado Y esta va a ser Mi primera vez 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 Vale, el botón A ver ¿Dónde lo podemos? Porque esto se modifica A lo mejor es la cosa más rara, tío Venga Kick-off Va, dale ¿Qué haces? ¿Esto cómo va? A ver, a ver, a ver Tranquilízate ¿Cómo va esto? Pero, a ver Eh, portero ¿Y cómo se cambia el cursor aquí? Vamos a ver Y aquí no hace... A ver, ¿cómo hace cosas? Aquí mira Javier 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 ¡Uy! ¡Cuidado! No entiendo nada No entiendo nada Este juego, tío ¿Te ha sido... ¿Te ha pitado? ¡Hurlo! Toma Javier A ver Pero aquí ¿Hace algo este notas? ¿Qué hace surfer? Vale, te pasa a ti Eh... Jordi Mira el Jordi Este es de Cataluña ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Como mi colega! ¡Cuidado! ¡Vamos Jordi! ¡Pero corre por favor! ¡Ay, no corre el payo! Mira Salto ¡Chuta! Espera ¡A tomar por culo, tío! Hostia, yo quiero vivir ahí, tío En ese dojo, por favor Es espectacular ¡Ay, es mi sueño, tío! Ir a un dojo Cuidado ¿Este? Ha aparecido de a nada, tío Un rey Vámonos Esto es muy raro, tío Oye, cuidado, cuidado Esto es muy fácil Surfe Hay que poner el difícil, tío ¡Hurlo! ¿Qué tal? Pero Hostia Es Es feo de cojones, tío Buen la patadón que le he pegado ahí Venga, Jordi Tú puedes ¿Cutamos? ¡Uy! Con el cuadrado, tío Hace un tiro especial Que a culo real ¡Ojo! Este, este tío chupando ahí Pero, madre mía El balón Aparece y desaparece ¿Pero qué me estás contando, chaval? Solo ¿Solo? ¿Chutamos o qué? Solo ¿Solo? Que no, que no Mete un puñetazo ¡No puede! ¡No puede avanzar! ¡No puede avanzar! ¡Oh, madre mía Mi portero ¡Hostia! ¡Y en mono fácil! ¡Hostia puta! ¿Eh? ¿Y por qué saco de aquí? ¿Qué haces? ¿Pero por qué pasas a ese? ¡Mira, Manolo! ¡Vamos, compi! ¡Madre mía, chaval! ¡Uyla! ¡Uyla! ¡Mira! Como Red Card Soccer Era Malillo Malillo ¡Mira, es que no me tomó ni alcohíris! ¡Ahora! ¡He metido un gol, tío! ¡Madre mía! ¡Chavue! ¿Qué ha hecho ahí? Bueno, tío En su época lo mismo La verdad que estaba Bueno, pues estaría bien Para jugar con colegas Y oye, pues Hombre La verdad que El gráfico Tampoco estaba nada mal Para ser un juego De Play 1 ¿Eh? Ya os digo Y es pues un juego De Fútbol Sala Que por aquel entonces El único juego así Que podíamos Espera, me estoy contando De Fútbol Sala Era el FIFA 98 ¿No? Que tenía pues la opción Del Fútbol Sala Pero que sea en plan Así FIFA Street Como Bueno, en plan FIFA Street A ver Aquí fue Hostia Hago solo Aquí lo que es FIFA Street No sé Porque es que no hace nada O sea, me pega un salto Y hasta había Hostia El tío está De buen año, ¿eh? ¿Chutamos? Pero que no, que no O sea Miren es un pepinazo Pero es que no hace nada Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A hecho algo Mira este Este es un Trolas, tío ¡Uy! Vale Ya hemos visto dos chilenas Pero ¿Qué hace? ¿Por qué se la pasas? ¡Ojo! ¡Uy! Ese tío me ha gustado Vale Hay poderes Y cosas de estas, ¿no? Bueno, tío Como el Super Shot Soccer Super Shot Soccer Super Shot, chaval Mira Javier El Javier Ahí el pobre hombre Madre mía, chaval Surfe Pero por favor Pero a ver ¿Cómo se llama? Pero tío Pero si te han hecho Pa' poste el macho Que me estás contando, tío 1-4 en modo E-A-S-I-G-O-N ¡Joder! Toma Pero no, no puedo meter un gol No puedo Es imposible Hostia Ya está Pita Haltime Bueno, chaval Bueno, a ver Ya está Vamos a dejarlo aquí Vamos a ver ahora Los penaltis A ver cómo eran En el juego Pues la verdad Que bueno Pues para jugar con colegas En su época Lo mismo Te reías Y bastante ¿Vale? Pero ya está Ya está De japos Pero bueno Como siempre digo Uy Segundo tiempo No, vamos a salir de aquí Y vamos a ver Cómo eran Los penaltis Mira la lluvia, tío Hostia La lluvia Fijaos Está bastante bien Mejor que la del 2020 Ya te digo Vamos a ver Hostia Qué lejos, ¿no? Penaltis ¡Ah! Esto Uy Vale, vale, vale Venga, vamos Mira, mira Vale, vale, vale Venga Puso 0-0 Madre mía Pero muévete Por favor Joder Mira las animaciones Chutamos ¿Desde aquí o qué? ¿Pero qué ha hecho? Muevete Madre mía, chaval Esto Esto Uff Por favor A ver Usan ahí Ay, chuta otra vez Por favor Bueno Vamos a ver Este sería el último penalti, ¿no? Vale Bien, 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 bien Empate Venga, surfer Ha sido Ha sido ¡Gol! Hostia Madre mía Madre mía con la red cárcel La red cárcel No, lo siguiente ¡Páralo! Yeah Oh, yeah Ah, fake Yeah Bueno, pues he ganado los penaltis No está De un desastre La verdad Bueno, chavales Pues nada más O sea Quería ver un poquito Cómo era el juego La verdad que, bueno Pues A ver, tampoco le voy a dar un cero Lógicamente Pero, bueno Lo mismo en aquella época La verdad que era un juego Pues que Que vuelvo a repetir O sea Jugando con los colegas Te podías reír Tranquilavete, ¿vale? Un juego distinto Pues Como Lo que siempre digo O sea Que había un montón de juegos De fútbol Aunque sean pues unos Más malos que otros Pero bueno En aquella época Pues Play 1 Play 2 Pues había un montón de juegos De fútbol Variedad A punta pala Aunque, pues ya os digo O sea Algunos sean peores Que otros Pero bueno Al menos tenía variedad Hoy en día que tenemos Pues siempre lo mismo La pesadilla de todos los años FIFA y PES Un poquito de variedad Aunque, bueno No sean tampoco juegazos Pero al menos Cambiamos un poquito Así que vamos a poner hasta aquí Este vídeo Dejamos comentaros Que os pareció este Chris Cámara, ¿vale? Street Soccer Si os gustó o no os gustó, ¿vale? Si os divertía Jugar con colegas, ¿vale? Me gusta saber Vuestra opinión al respecto, ¿vale? Yo ya os digo Nunca jugué a este juego Esta es la primera vez Pero como siempre digo Pues nunca es tarde, ¿vale? Y pues Que menos que compartirlo Con todos vosotros Así que bueno Chavales, poned hasta aquí Este vídeo Espero que os haya gustado Y recordad Que en la web de Instant Gaming Tenéis los mejores juegos Con hasta un 70% De descuento Ojo al asunto Así que nada Pues nos vemos En el siguiente vídeo Del canal Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!